Han llegado a decir que hay un terrorismo lai y que tampoco es tan malo. ¿Se referían a esto cuando dijeron que desde el gobierno iban a hacer cosas chulísimas, señores de sumar? No hay ninguna forma de terrorismo que no viole los derechos humanos. Porque el terrorismo, por definición, es terror. Y el terror va en contra del derecho humanitario. Señorías, una cuestión más. Una cuestión más. Cuando el señor Sánchez decía que Cataluña no se había producido una sedición, sino una rebelión, y que la amnistía era claramente inconstitucional. Cuando decía que los policías nacionales sufrieron una violencia imperdonable. Cuando decía el señor Sánchez que los catalanes constitucionalistas no les podemos dejar solos. O cuando decía que Junts era la derecha xenófoga. O cuando decían que ustedes, los de Junts, cocoteaban con Putin. ¿En qué punto de la fachosfera se encontraba el señor Sánchez? Gracias.